de venezolanos. Las listas llegan a veces a ser hasta para 1,500 personas. Hola, buenas tardes. Estoy haciendo una nota para una página, me regalan unas preguntitas. ¿Sí? Ok. ¿De dónde son ustedes, amiga? Venezuela. Venezuela también. Son familia, ¿verdad? Sí, todos. Ok. ¿Cuántos días tienen por acá? Tenemos tres días, ¿no? 15 días. 15 días. ¿Y qué es lo que les dicen, señora? Nada, entonces, ahorita ya ustedes ya empezaron un proceso migratorio y están esperando respuestas estadounidenses, nada más están esperando que les hablen. ¿Y qué les dicen? ¿Cómo es su proceso? ¿Cómo es...? No, nunca dicen nada. Siempre responden lo mismo. Tienen que esperar, tienen que esperar y tienen que esperar. Ok. ¿Y tienen, este... ¿Ya están anotadas en alguna lista? Sí, en la lista. ¿Qué número de lista les tocó? La 8. La 8. Las listas son de 100 personas, ¿no? Sí, esa tenía 78. Creo que ya metieron mal. Ok, entonces, bueno, como pueden escuchar, ellas tienen 15 días acá, les ha tocado la lista 8, que estamos hablando que ya son más de 700 personas, y entonces en 15 días, imaginen cuánta gente no ha llegado más nueva de este lado. Como les decía, la mayoría de los hermanos acá en la frontera de Matamoros, gracias, son migrantes venezolanos, pero la situación es igual para todos los hermanos que estamos de este lado. También hay hermanos mexicanos, hay haitianos, y pues es crítico. Todo lo que es toda la orilla de la ciclovía está llena de hermanos migrantes, más aparte lo que va para lo que son las orillas del río Bravo. Mucha gente se desespera, mucha gente se desespera, no quieren esperar, en su mayoría varones, y se aventuran por las noches a aventarse por el río o tratar de cruzar y entregarse. Son situaciones críticas, como pueden ver todos duermen al intemperie, con las inclemencias del tiempo, carentes, porque vienen sin dinero, vienen sin plata, vienen con los hijos, acá se come, acá se duerme, acá se asean. Hola chicos, buenas tardes. Oigan, estoy haciendo una nota para una página de Facebook, me regalan unas preguntas. ¿Sí? ¿De dónde son, amigo? Venezuela, me regalan su nombre. ¿Cuántos días tienen ustedes acá? Cuatro días. ¿Con quién viajas? Ok, como pueden ver, son cinco amiguitos venezolanos, ya están en una lista y ustedes ya empiezan.